hola géminis bienvenido y bienvenida te quiero dar las gracias por estar aquí yo soy sami y bueno también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen porque yo siento aquí en mi corazón en mi cuerpo en mi alma en mi espíritu que hay bendiciones maravillosas fabulosas para nosotros si tú también crees esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible si quieres contactarte conmigo para alguna consulta alguna orientación bueno lo puedes hacer a través de mi whatsapp en la descripción del vídeo está como hacerlo también te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo por favor cariño mío déjala pasar también mis amores les quiero pedir que me den su like dedito arriba se inscriban al canal y bueno y me sigan definitivamente así nos apoyan para seguir adelante recuerda que esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que están en una relación que están en una pareja no importa si estás en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía bueno aquí quedó la cartita que dicen tus hadas nada lejos de esa situación bueno hay algo que tal vez una situación un negocio empresa o personas con las cuales tú insistes en estar ahí en estar ahí y te das cuenta ya te has dado cuenta que es un peligro que te están haciendo daño que ahí no van a avanzar que no va a pasar absolutamente nada bueno sal corriendo de esa situación porque la verdad es que para mañana es tarde que salgas de ahí de esa situación o de esas personas que la verdad no te traen nada nada bueno vamos a ver ahora la lectura para mis personas que están en una relación en este instante que siente por ti tu persona especial que espera de ti y que piensa de ti esta persona y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano un probable futuro bueno que todo lo podemos cambiar ya es un anuncio no es algo rajatabla es algo es un anuncio es una ayuda es un una orientación acerca de un futuro posiblemente bueno lo que siente por ti tu persona especial es una persona que yo la siento cansada o cansado es una persona que ha dado muchísimo es una recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo y también podría estarse tratando de ti es una persona que ha dado mucho ha dado mucho 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 y ya se está cansando no te digo que no te quiera te quiere te ama pero la verdad es que está pensando en o sea en replantear la relación que ustedes tienen en este momento en este instante tu persona especial espera espera que tú sigas siendo esa persona leal sensible honesta que puedan solucionar problemas dificultades yo creo que son cosas de convivencia no es cosa de como te digo de de infidelidades no tal vez está fallando la convivencia entre ustedes dos tu persona especial piensa que tú a ratos tienes un genio fuerte que a ratos reacciones de una manera bastante fuerte que si tú mejorarás eso las cosas serían distintas el ambiente sería diferente entre ustedes dos que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano mira algo bonito algo hermoso algo precioso yo creo que inclusive si ustedes están esperando tener hijos los pueden llegar a tener en un futuro más bien cercano tienen que hablar los dos se viene algo bonito algo espectacular para la vida de ustedes dos para la pareja de ustedes dos tienen que tener en cuenta algo especial hay alguno de ustedes dos que está deprimido está bastante deprimido deprimida tienen que tener cuidado con esa situación y donde un profesional de la salud un orientador su guía espiritual hacer deporte comer bien dormir bien bueno cuidarse para que la depresión no me les vaya a tomar un avance me dicen los angelitos algo totalmente maravilloso lo que pasa es que va a suceder algo especial en la relación de ustedes va a suceder algo para que los va a afectar a ustedes como pareja y que los va a unir definitivamente va a haber una transmutación una transformación de la relación de ustedes se van a convertir en esas parejas que todo mundo quiere ser bueno también me dice la carta del tarot egipcio que hay ciertas cosas ciertas cosas que ustedes están arrepentidos y arrepentidas de tal vez no haberse tratado de una buena manera de no haberse correspondido en ciertas cosas que el uno o el otro estaba dando bueno este es el momento de mirarse a los ojos y de solucionarlo absolutamente todo no tengan miedo que me les va a ir muy bien bueno lo que te estaba diciendo tus hadas te dicen que no tengas miedo de cantar no tengas miedo de expresarle ese amor maravilloso que tú sientes por esa persona y bueno y bájale al mal genio mi querido amigo y amiga y si esto si es tu pareja bueno también hablar con él o ella y ver qué es lo que realmente le está sucediendo para que ustedes logren compenetrarse tal vez tiene heridas de su niño interior que hay que sanar un bueno habría que consultar varias cosas y darse cuenta infórmense ya lean infórmense acerca de las cosas de las relaciones para que ustedes puedan llevar una relación bonita yo sé que ustedes lo pueden lograr y que van a crecer van a crecer definitivamente bueno y ya saben que cualquier problema dificultad que ustedes tengan es para crecer si lo saben llevar de una buena manera es para crecer esa ha sido la lectura para ustedes que están en pareja ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy para ustedes bueno wow espectacular les está yendo bien ustedes son personas bastante apasionadas si tú también estás convencido de esto que eres un suertudo una suertuda escribe la bendición y la suerte están de mi parte en los comentarios de este vídeo bueno estás muy bien te está yendo muy muy bien ya sea en trabajo en dinero en salud estás perfectamente bien recibe ciertas noticias ciertas noticias tal vez de la salud de una persona que está al mayor de la cual ustedes están esperando las noticias bueno al parecer van a ser unas buenas noticias en un futuro más bien cercano cercano mira no te sientas solo no te sientas sola si hay algo que tú sientes en este momento que te puede estar que puede o sea a pesar de que te está yendo muy bien pero sientes que algo podría estar fallando en tu futuro bueno es el momento este de tomar acción de tomar manos a la obra y ya y seguir adelante hacer las correcciones que tengas que hacer de ciertos asuntos tal vez algo relacionado con el trabajo y para que no vayas a fallar no seas tan confiado ya no 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 o sea no te adormas en los laureles el hecho de que te esté yendo bien no es que te vas a volver paranoico o paranoica no pero el hecho de que a uno le esté bien yendo bien es para seguir adelante para seguirle dando duro a esa situación bueno te dice el ángelto que la victoria te dará paz lo que pasa es que estás esperando algo has estado esperando ciertas noticias y van a ser positivas para ti definitivamente ten en cuenta también que hay envidia alrededor y que bueno no todo mundo se alegra de que te vaya muy bien protégete de esa envidia con baños baños dulces baños amargos bueno en google en youtube hay muchas cosas que tú puedes utilizar te recomiendo mucho seguir a lorena la bruja filosófica ella te puede dar también tips de la manera como protegerte es algo espectacular bueno el tarot de egipcio me habla de la ruptura que viene la ruptura con ciertas personas ciertas situaciones que te son adversas a ti bueno eso va a ser al comienzo tal vez te va a doler un poco al comienzo como que vas a patalear un poco pero al final de cuentas tú te vas a dar cuenta de que fue lo mejor para ti salir de personas perjudiciales y tóxicas de tu vida te dicen las hadas llévate a ti mismo de cita es momento es tiempo de que te hagas una cita para ti mismo para ti misma que estés a solas contigo que te des algún gusto no sé ir a que te hagan las uñas a que te den un masaje o simplemente ir al cine irte tú solo tú sola o estar en tu casa compartir contigo para que tengas tiempo ya uno necesita tiempo estar solo también de hacer sus cosas con calma con no sé con paciencia sin que nadie lo interrumpa es momento de que lo hagas vamos ahora para las personas que en este instante me preguntan acerca de su economía bueno alrededor tuyo hay personas que te envidian mucho mucho tienes que tener mucho cuidado con esas personas que te envidian por tu economía eres una persona que ha sabido salir adelante y que tiene un liderazgo y que tienes que tener mucho cuidado con esta situación porque estas personas están detrás tuyo para poder hacerte caer no es que quieran tanto lo que tú quieres no lo que quieren es verte caer verte que tú fracases en las empresas que estás teniendo éxito ten mucho cuidado con esa situación sé muy prudente con quien hablas a quien le cuentas de tus cosas bueno este ágil te dice el tiempo no acabará tu juventud te está diciendo que así pasen los años tu negocio siempre va a estar vigente porque tienes la creatividad tienes las ganas y tienes la energía para salir adelante y poder hacer de tu negocio o tu vida económica tu actividad económica no solamente en la cuestión del dinero sino un proyecto de vida totalmente integral bueno también me está diciendo el tarot de egipcio que tienes tú la protección la protección de lo alto la protección de lo divino y de una persona poderosa también aquí en la tierra una mujer o alguien con una energía femenina bastante poderosa que te protege y que te cubre siempre las espaldas bueno esa persona es alguien que te quiere que te va a ayudar muchísimo te dicen las hadas que nades lejos de esa situación bueno si estas o sea si hay alrededor de estas personas que son tan envidiosas contigo tan celosas contigo y que te quieren hacer caer bueno aléjate de esas personas tú ya sabes quiénes son esos personajes no te estés ahí ya no permanezcas ahí aléjate definitivamente de esas situaciones y bueno y sigue adelante que tienes tú una suerte espectacular bueno ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad